El día de hoy estuvimos presenciando una selección especial del Festival Show México de cortometrajes que han sido parte de su selección oficial y algunos de ellos que han ganado algunos de los premios del festival. Considero que la importancia de organizar las muestras de cine en Guatemala es principalmente poder exponernos como cultura a narrativas que nos permitan ver los temas en común que tenemos con otros países, con otras ciudades. La verdad que la experiencia de vida hoy fue muy linda, muy enriquecedora. No solo por las películas, sino también por lo que se genera después de las películas. Para mí es muy importante esa interacción, porque ahí es donde realmente uno baja las ideas. Empiezo a ver como todas las aristas en los valores de producción, la dirección, la dirección de fotografía. El poder hablar con otros expertos, no precisamente de una misma área, nos ofrece una diversidad de perspectivas, también de opiniones. Son actividades que están llenas de mucha riqueza cultural y de muchas conversaciones muy interesantes acerca de cómo personas latinoamericanas vemos el cine y cómo es lo que nos está identificando, lo que nos está representando en las pantallas grandes. En nuestro país no se da mucho para eso, entonces el poder facilitar que estudiantes, profesores y gente externa de la universidad puedan estar en una sala de cine y hablar sobre arte, creo que es algo muy enriquecedor para todos como sociedad y apreciar sobre todo el séptimo arte. Además de eso, nos permite ver el punto de referencia del cine que ha sido premiado en otros lugares y que también cuáles son esas características con las que nosotros podemos contribuir en el cine que estamos realizando en Guatemala. El cine es una ventana, el cine es un camino, el cine es un viaje. Los invito a que se den la oportunidad de darse ese viaje, de darse ese regalo y qué bueno que abran esas ventanas y esos caminos acá.